la encuesta y tener un padrón de cuántas casas son en sí vandalizadas, abandonadas, que la ocupan paracaidistas y nosotros pues vamos a empezar apenas en próximos días a levantar dicha encuesta. ¿A partir de ahí? No, 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 es que son demasiadas. No, yo creo que son más, es que hay zonas muy afectadas que se puede decir que son todas las cuadras. Entras a la ribera, la primera etapa es gente, y digo, y voy a decir algo, no, toda la gente de la ribera es floja, ni mala, ni paracaidista. Lamentablemente es como todo, lo malo siempre sobrepasa lo bueno. Hay mucha gente de bien ahí, pero como que está muy marcado, primera etapa bien, segunda se va descomponiendo, cuarta se va, y así hasta que llegas a la orilla lo que colinda con vías de Nuestra Señora de la Asunción es donde ahora sí ahí ya hay cuadras donde están abandonadas, donde están vandalizadas. Entonces sí es un, vamos a saber un más o menos, porque perfecto, exacto, no, más o menos una vez que ya terminó de levantar ¿Para cuándo se cree ya que se ponga en práctica este proyecto? Pues ellos me dijeron que en cuanto pasara en el Congreso la aprobación, ya ellos iban a empezar, por eso a mí me dijeron si quieres ir adelantándote, yo ya empiezo, yo creo que en esta semana con el censo, y ya pues ahí ya vamos a poder decir ahora sí son tantas y pues en espera de que aquí se apruebe todo para que puedan ayudarnos. El tema de los migrantes, puede haber un tema ahí, siempre son los sectores precisamente por la estación, ¿cómo está y cómo se puede prever que venga el tema? Ay, pues el tema de los migrantes sigue siendo, pues no un problema, pero a fin de cuenta es una carga para el municipio. Pero bueno, a petición también de una regidora del actual Ayuntamiento de Acción Nacional, ya se creó también ahí una comisión para poder obtener algo de recurso y poder darle algo de salida a las necesidades que se presentan en el momento, porque son personas que vienen enfermas, que vienen hambreadas, que vienen sucias, que requieren de toallas, de pañales, de todo, medicamento. Entonces, en tiempos pasados, pues todo lo enfrentábamos con voluntad, desde mi persona hasta muchas personas que lo hacen a diario, están al pendiente. Entonces, no quiere decir que este presupuesto vaya a ser algo amplio, pero al menos para que puedas comprar pañales o algo. ¿Se acuerda el presupuesto para el presupuesto? No, es que entra dentro del presupuesto de desarrollo social. De ahí se va a tomar para cubrir. ¿Se va a tener con ese colchoncito para apoyar? Sí, para poder tener, cuando menos para lo más básico, porque si te llega un, si te llega un tren con ochocientas, con mil, o como llegó en alguna ocasión más de dos mil, pues es difícil, no tendrías tampoco el presupuesto suficiente para poderlo estar solventando. ¿Sigue siendo alto el flujo? Ya bajó, ya no es el mismo que hace unos meses, ya es menos. ¿Cuándo es la época más cargada de Ingram? ¿Cuándo llega más? Precisamente en estas fechas. ¿En estas fechas? Sí, de aquí como a mayo, es como más recurrente. Pero sí ha bajado, no está igual que antes, pero… Es que no se sabe. No se sabe, es que conforme pasa una semana, donde no pasa ningún tren y luego de repente en otra te llegan hoy doscientos y pasa mañana ochocientos, o en el mismo día están dos que uno trae… ¿Tienen contemplado precisamente que ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos, en caso de que hiciera ahora sí que realidad, las amenazas que se tienen, pues habrá muchos que a lo mejor vengan, o sea, pasen por aquí otra vez? ¿O qué regresan? Más bien van a regresar, porque creo que ese fue parte del apoyo que le dieron a Trump. ¿Cómo hay gente ahí del municipio que está en Estados Unidos y que pudiera, sí que a lo mejor es difícil el dato, pero que pudieran estar regresando a una deportación masiva y se están vistos los municipios, no solo en usted, sino cualquiera para poder empleo, convivir en la… Y bueno, y siempre y cuando son mexicanos, pero pues la mayoría de los que pasan, cuando menos los que vienen de allá, pues centroamericanos, y un buen de Venezuela, en los últimos vagones que estuvieron pasando eran más de Venezuela que de El Salvador, que de Nicaragua, que de Venezuela, entonces pues tenemos que enfrentar la situación como venga, decir un más o menos tampoco tengo idea. Alcaldesa, y ahorita hablaba usted…